El próximo martes 30 de abril se realizará la presentación de la segunda edición del libro Sonson es Diverso. Esta obra del escritor sonsoneño Elmer Flores Giraldo, editada por primera vez en el año 2003, contempla nuevos contenidos sobre la historia y riqueza patrimonial del municipio. Yo lo he dicho y se lo digo a mis amigos y así lo digo también acá en el canal, es la coquito, la coquito de la historia de Sonson, de lo que debemos saber de Sonson, de los datos preliminares, de lo que pueden los padres de familia y los niños tener para sus tareas y todo allí en casa, entonces es un trabajo que hago con mucho amor y me lo entrego pues a la historia de Sonson para volver a sacar este. Las novedades de este está corregida y aumentada, aumentada en el sentido de que vamos a encontrar la historia de los museos, la historia de las parroquias, vamos a encontrar otras instituciones que han surgido de Sonson, las bibliotecas, vamos a encontrar las instituciones educativas antiguas y las actuales, vamos a encontrar los bancos de la ciudad, etc. Cabe resaltar que con esta nueva edición, dicha publicación llegará a los 5.000 ejemplares. Para quien quiera conocer a Sonson, para quien quiera conocer más y ahondar más en Sonson, un poco en su historia, en lo que fue la colonización, el acta de fundación, el escudo de Sonson, la bandera de Sonson, el himno, todo lo va a encontrar en esta cartilla. Vamos a tener un pequeño costo, un pequeño valor que es para reinvertirla, el mismo valor de la cartilla, es un valor de 10.000 pesos y estará a la venta pues en el despacho parroquial de la catedral y en otras instituciones de la ciudad que estaremos avisando. La presentación de este libro se estará llevando a cabo en la Biblioteca Miriam Correa Palacio de la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago a las 7 de la noche.